Bueno, hay poco para agregar de estos trabajos que están presentando los alumnos de la asignatura. Lo que les puedo decir, bueno, Leluar, justamente hablaste de la Armada, el primer Leluar que llegó acá, uno de los primeros, que fue uno de los pioneros de la época de Rivadavia, va a morir en un naufragio frente a las costas patagónicas, de manera que hay una tradición naviera muy extensa, de muchas generaciones. La otra cuestión importante, que cuando uno ve el sepulcro de una familia, como en el caso de la familia Leluar, después van apareciendo a lo mejor alguna figura más famosa que los anteriores, pero el monumento ya estaba de antes, eso lo vamos a ir descubriendo con las placas que se van agregando. Bueno, muy bien el trabajo de Mirra, también tus trabajos prácticos que están subidos en la página web de historiadelarte.com.ar y fíjense un trabajo interesante del granito que está presente acá, que hay molduras, que hay curvas, que hay pechos de paloma, hay todo un trabajo artesanal que hoy diríamos que es muy difícil de lograr, porque no tenemos mano de obra ya especializada en Argentina, de manera tal que son testimonios de otra época, ahora está todo mecanizado e industrializado, por eso son cada vez más frecuentes los monumentos de estas características que tenemos hacia la otra esquina, que son los que tienen que ver con qué periodo, a ver si te acercas acá, lo vas a ver en esa esquina, con qué época asocian con el racionalismo, con el estilo internacional, con la Bauhaus, donde no hay elementos ornamentales. Una cuestión, no las hay por una cuestión estilística, por un cambio de gusto, y no las hay porque tampoco tenemos los artesanos que la pudieran llevar adelante. Bueno, seguimos, muchas gracias.